¿Qué opinas del libro La Guerra Cósmica y Dioses del Universo? Quisiera saber tu opinión. Conozco La Guerra Cósmica, conozco al vato que empezó la historia de Revelation Inc., al cual le mando un gran saludo, un gran abrazo. Estuve en contacto con él un tiempo. Mucha gente me estuvo preguntando acerca de un meme que se hizo viral, acerca de que salía, salían varias versiones, pero la más famosa era la de William Defoe, que salía viendo hacia el cielo, así como, y decía, alguna mamada así del estilo, imagina que miras hacia el cielo y ves el cuerpo de Dios cayendo devorado, y ves a los ángeles luchando contra, ¿ya saben? Entonces, mucha gente me estaba preguntando que qué pedo con ese meme, que si era de alguna película, algún videojuego. Me puse a investigar, durante varios meses no encontré nada, hasta que eventualmente encontré lo de Revelations Inc. El vato de Revelations Inc. me dijo que él no inventó el meme, que el meme andaba rondando por ahí y que le dio inspiración para hacer esta historia llamada La Guerra Cósmica. Ojeé un poquillo la novela, la estuve checando, se puede conseguir en digital. De hecho, el vato de Revelations Inc., cuando lo mencionamos en el... No sé, mira, no me quiero poner medallitas, ¿verdad? No me quiero poner medallitas. No quiero decir que yo... No, 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 no. Lo apoyé un poco al hacerle marketing, porque en un video que se hizo viral, mencioné acerca de la existencia de su novela. Yo creo que él estaba muy contento, porque incluso me llegó a decir, oye, carnal, hazme el paro, tú comparte más de mi novela y te puede tocar en una comisión. Le dije, mira, carnal, no, no te preocupes, yo lo compartí ahí porque me pareció el material chido, pero realmente no estoy interesado como en darle publicidad por cuestión económica, ¿no? Sino simplemente porque siempre que veo algún contenido chido, mangas, animes, se los traigo. A esto nos dedicamos en Cthulhu TV. A grandes rasgos me parece que el concepto está bien y la novela está entretenida. Hay algunas cosillas que a mí no me cuadran. Yo le hice un par de preguntas a él acerca de cómo veía su visión de Asatot, de la religión, y más o menos entiendo cómo él ve el panorama. Definimos bastante de cómo lo vemos, pero lo respeto. Dale una leída. Tópala, si puede, chécala. Yo sí creo que está decente para toparla y está bastante bien. Y de pronto, ves de las nubes caer el cadáver semidevorado de Dios y en el cielo a Lucifer intentando salvar el reino de su padre mientras varias criaturas innombrables van devorando su cuerpo y los ángeles ensangrentados cantando en coro la palabra es el final de todo. Quiero terminar este video con una mención especial. Algo diferente a lo que siempre estoy acostumbrado a recomendar. No es ni un cómic, ni un manga, ni una película. Es más bien un relato de internet. Estoy seguro que desde hace bastante tiempo has visto este meme o alguno de sus semejantes rondando por el internet. Y estoy seguro que al igual que yo quedaste bastante intrigado. ¿De qué mierda va todo esto? ¿Es acaso un cómic, un anime, una película? Carmelo, por favor, dame la respuesta. Al igual que varios de ustedes, me llamó la atención. Y por más que busqué durante bastante tiempo y pregunté a todos mis conocidos, no pude encontrar nada. Hasta que hace un par de semanas me encontré con un pequeño, humilde, pero bastante interesante video relato de nombre La Guerra Cósmica despertó Asatod Parte 1. Este relato fue subido por el canal Revelations Inc. Y al parecer, un creador de contenido mexicano que basa su canal en diferentes contenidos del horror cósmico ha creado esta gran historia. El relato, a grandes rasgos, nos cuenta cómo algo ha despertado a Asatod, junto con un ejército de seres lovecraftianos que van consumiendo todo lo que alguna vez fue divino. El reino del cielo ha sido devastado por el inmenso poder de una fuerza de horror cósmico inconmensurable. Los ángeles fueron despedazados en un abrir y cerrar de ojos y ya no queda nada del dios creador que considerábamos omnipotente y omnisciente. Ahora, la última salvación de la humanidad podría ser Lucifer en un plot twist sacado de un anime. Yo no soy muy fan de este tipo de relatos porque rompen demasiadas reglas de horror cósmico, pero como diría alguien alguna vez, las reglas se hicieron para romperse. Échale un ojo al relato, ámalo u ódialo o simplemente disfrútalo. Ve al canal de Revelation Inks y déjalo un saludo de mi parte. Para tu buena suerte, tiene varios videos narrando este relato y para todavía tu mejor suerte, el brother ha escrito una pequeña novela digital con toda la historia. Puedes toparlo en su Instagram, en su canal de YouTube o topame mis DMs y te paso el link para que puedas conseguirlo. ¿Te imaginas? Mirar hacia el cielo y ver a Dios caer despedazado y preguntarte qué demonios está pasando. No importa lo que haya hecho eso, estoy seguro que tú también tendrías la misma cara de William Defoe. Esto fue Cthulhu TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!